Hola, soy Camila, asistente en los programas comunitarios del edificio de mujeres. Queremos recordarles que estaremos asistiendo con las solicitudes para el programa de alivio de alquiler de COVID-19. Hay asistencia disponible hasta el 100% de alquiler atrasado y los servicios públicos impagados. Llámenos al 415-431-1180 para ver si eres elegible y agendar tu cita hoy. Estamos aquí para apoyarte.